Estamos de regreso, muchísimas gracias. Esto fue, le presentamos una cápsula informativa. ¿Se acuerda que le presenté hace unos días, bueno, a esta dependencia que se llama la CEDATU, que es una secretaría que se encarga del ordenamiento territorial, de la vivienda, en fin, de muchas cosas? Tengo en la línea telefónica al delegado de esta secretaría en Puebla, Lorenzo Rivera Sosa. ¿Cómo estás, delegado? Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí bien, trabajando. Delegado, tuviste una gira de trabajo el día de hoy en Chignahuapan. A ver, amplíanos un poquito la información. Así es, fíjate que el día de hoy nos pudo estar aquí en nuestra tierra, donde pudimos aterrizar. Por recurso de algunos de los programas que viene manejando la CEDATU, pues te comparto que en la CEDATU hoy tenemos 12 programas para poder combatir la pobreza, la inseguridad. Esta nueva secretaría, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que ha instrumentado al presidente de la República, con este objetivo de llegar hacia las zonas más pobres y poder litigar pobreza y llegar también a las zonas donde hay inseguridad, sobre todo en las grandes ciudades, y con recursos de infraestructura, tratar de litigar y podemos con eso construir un México mejor. Y entonces, programas que tenemos, muy importantes, el día de hoy, en Chignahuapan pudimos aterrizar el programa de vivienda, de vivienda digna, donde en este programa, pues, nos coordinamos con el gobierno del Estado, con los municipios, y en este caso fue con el municipio, donde pudimos arrancar 50 viviendas, y 50 viviendas, como las ha incluido el presidente, que deben tener dos cuartos para dormir, que deben tener un baño, que deben tener una cocina, que deben tener un cuarto multiusos, y bueno, pues, para eso dignificar a las familias más pobres de México. Perfecto, delegado. Oye, delegado, es interesante lo que estás comentando. Platícanos un poco más de este programa de vivienda. El déficit en la vivienda, sin duda, en México es grande, pero bueno, ¿cuál es el mecanismo para que, de alguna manera, un mexicano, alguna persona que nos esté escuchando, pueda obtener una vivienda digna, como lo estás dando a conocer? Ah, pues, mire, este programa es uno de los programas que más atención le ha puesto el presidente Peña Nieto, dado que él quiere que todas las mexicanas y mexicanas tengamos un lugar digno, tal como te lo platicé hace un momento, con esas condiciones, y bueno, pues, no es complicado simplemente acercarse a las asociaciones municipales, que son nuestras con que nos coordinamos, hay una coinversión, o directamente a la CEDATU, en Puebla, solamente ahí hay una coinversión, en el poniente 106, donde hacemos un estudio, y bueno, pues, los requisitos son sencillos. El requisito realmente es que tenga necesidad de que estén en pobreza, que no tengan bienes, que no tengan una casa más, y con ello podemos levantar la información, y bueno, pues, hacer la elección para que podamos aterrizar. Por cierto, en Zacatlán hemos platicado con el presidente municipal, donde tiene interés, y esperemos que pronto también podamos bajar vivienda en Zacatlán, para ayudar a las familias que verdaderamente necesitan, que no podrían tener una casa si no es con la ayuda del gobierno. Claro que sí. El día de hoy también, después de que nosotros en Chignahuapan fuimos a algún tipo de Cuauhtémpan, y en Pela y Aquitla, donde pudimos también bajar 250 acciones destinadas, repito, a las familias más pobres de esta región. Y que, pues, hoy con esta ayuda del gobierno, con esta ayuda del presidente Benito, pues vamos a cambiarles en mucho su vida. Perfecto. Delegado, a veces, y lo sabemos que a veces estos programas de vivienda, y ha habido gente que se ha beneficiado de estos programas y que realmente no lo necesitan. En este sentido, la CEDATU, ¿cómo trabaja para que en verdad las personas que requieran la vivienda, pues la obtengan? Así es, mira, pues, es solamente una investigación que hacemos a través del propio municipio, también a través de organizaciones. Bien. Otra vez, una demanda directa en la propia delegación. Y te digo, pues, el requisito principal es revisar que verdaderamente le hace falta, que no son los que requieren la ayuda del gobierno, pero con ello podemos ayudarles, buscar la forma de canalizar recursos para que puedan tener una vivienda. Perfecto. También hay un programa de lo que es ampliación de la vivienda también. Platícanos un poco más de este programa. Sí, mira, en vivienda tenemos tres formas de cómo ayudar a la gente. Una es una vivienda compleja. Sí. Esto quiere decir que las familias no tienen como la verdad. Estamos platicando. Pero también hay una recámara adicional. Hay unas familias que, pues, tienen su casita, pero requieren un espacio más y hay que decir la familia no cabe y no tienen las condiciones adecuadas para poder estar bien. Entonces, hay un programa que es donde les podemos dar una recámara adicional y otra que tiene su vivienda con que es deterioro y entonces en esas condiciones podemos meterlos a que tengan alguna remodelación. Esas tres formas. Bueno, pues, en las datos lo que notamos es que sean techos de cemento, que sean construcciones, sí de la región, pero que realmente les sirven que sean construcciones adecuadas y les duran muchos años. Perfecto, delegado, pues, te agradezco mucho esta información. Vamos a darle seguimiento porque, al menos aquí en el municipio de Zacatlán, las estadísticas en lo que es el déficit en la falta de vivienda son grandes y, pues, bueno, ¿cuál sería la capacidad que tiene la Sedatu para atender este gran déficit de vivienda, delegado? Bueno, pues, mira, la verdad es que la inversión que tiene el gobierno, aunque, pues, es muy alto, pero, pues, nunca alcanza para poder tener la demanda. En Sonapo, en la vivienda a la que hoy entregamos, hay una bolsa de 3 mil millones aquí en el nacional y, bueno, pues, a la fecha, Puebla, ya llevamos 103 millones. Estamos llevando cerca de 5 mil familias. Y, bueno, pues, estamos con una proyección de tener hasta 500 millones. Yo creo que no llegaremos, pero la proyección, la demanda, ya la tenemos. Y con ello, pues, estamos trabajándole a diario para que Puebla, cada uno de los Estados que más pueda captar recursos en favor de muchas familias, como tú dices, hay un retago altísimo. Y, bueno, pues, la ventaja que tenemos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es que, pues, tiene una gran preocupación en que todos los mexicanos tengan una vida digna. Y, bueno, pues, el presupuesto se ve en este año que fue al doble. En el año pasado hubo la mitad de recursos ya al doble. Por eso vamos a atender un gran número más de personas que quieran estar en esa ayuda. Y que, bueno, pues, ahí de la región, pues, entusiasmados, motivados para hacer la gestión. Y ojalá que pronto para muchas de las familias que obtienen que hacerse con nosotros, con su municipio y poder ayudarnos. Bueno, te agradezco mucho, delegado. Vamos a darle seguimiento a este tema, a la secretaría que estás encabezando. Y, pues, bueno, te envío un fuerte abrazo. ¿Cuándo nos visitas a Zacatlán? Pues, tú me dices, Omar, con gusto. Y sirve que vamos platicando de los dos programas. Hoy nomás hablamos de uno. Bueno, perfecto, vamos a ir adelante. No es el día de la línea, pero tenemos 12 programas. Sí. De todos tan interesantes. Y, bueno, yo creo que es importante que lo pueda conocer la ciudadanía. Si te parece, lo pudiéramos hacer en forma directa para que lo podamos expresar mejor. Y, además, para que la gente también conozca. Y las propias autoridades municipales del Estado, pues, estemos ahí coordinados para poder atorrecer más recursos y ayudar más a Zacatlán. ¿Has platicado con Marcos Flores? ¿Has tenido acercamiento con él? Sí, creo que sí. Él ha estado muy interesado en el tema de vivienda. De hecho, tenemos ahí una proyección pequeña en un momento para Zacatlán, pero hay una proyección. Y tenemos también con él que ha autorizado recursos para el programa Hábitat y para el programa de rescate de espacios públicos, donde habrá una inversión importante por parte de las edades ahí en Zacatlán. Perfecto. Pues, te agradezco mucho, delegado. Estaremos al pendiente. Muchas gracias. Gracias, Sergio, Omar. Gracias por la atención y un saludo a todos los amigos de Zacatlán. Gracias. Muchísimas gracias. Él es Lorenzo Rivera Sosa, delegado de la CEDAT, una secretaría muy importante que, bueno, ya escuchó usted su principal, uno de sus principales programas es ese, el de la vivienda, el de fomentar de alguna manera espacios públicos dignos y que la sociedad pueda vivir bien y mejor. Vámonos a un corte y regresamos con más información aquí en C3 Noticias. Volvemos.